Música Me llamo Linda Marilina Machuca y hago lucha y vivo en el Senado. Anterior de la lucha hacía patín carrera con la esposa de mi entrenadora ahora y no me iba muy bien en el patín. Entonces Sergio me dijo que había unos juegos de Vita y me dijo si quería probar. Ella comenzó todo más como un juego, de a poquito que se fue dando todo. Directamente fui y hablé con los papás y yo les comenté que ella ya tenía un talento para explotarlo. Y de ahí vino y empezó a entrenar dos turnos por día. Decidimos que yo podía empezar a trabajar para ayudarnos con los gastos. Decidimos con mi marido que hagan deporte para que yo pueda trabajar fin de semana. Soy José C. Paz, Sagrada Familia. Y bueno, no estoy viviendo con mis papás pero voy a visitarlos cada tanto. Y vivo en el Senar hace tres años. Me costó mucho, creo que no pasó ni un mes y quería estar en casa. Y me quería ir porque extrañaba la comida, extrañaba no tener horarios porque tengo horarios para entrar, para salir, para ir a la escuela. Y es feo. A cualquier padre no le va a gustar que la hija se vaya de la casa. Pero bueno, yo como le dije a la madre, tiene que volar, déjala volar, ya está. Siempre la hace extrañar. Vos sabés que le va bien. Así que es así. Siempre, linda, necesitas algo, gorda, necesitas, venís, qué querés que te haga de comida. Y bueno, siempre traté de estar presente de esa manera, ya que en los viajes con ella nunca pudimos estar. Hasta que llegó ese bendito torneo acá en el sudamericano y panamericano que ahí nos desatamos todos. Y estaban todos ahí con los bombos, todo así. Fue una gran hinchada y mi mamá ahí llorando y mi papá. Y fue re lindo estar ahí apoyándome. Fue la primera vez que me vieron luchar. Creo que fue lo mejor que ella me pudo dar en la vida, fue eso. Y bueno, ese logro para mí fue lo más. Igualmente siempre le digo yo que esté tranquila. Que no se ponga nerviosa, nada, que haga lo que mejor sabe. Creo que se merece traer una medalla. Y más en su país. Si saca la medalla de oro, para nosotros va a ser lo máximo. Estar ahí, representar a Argentina y poder dar la vuelta olímpica con la bandera de vuelta. Y tener el oro, seguro, que eso quiero.